Un fuerte aplauso a la ganadora del Martín Fierro, como mejor viaje de turismo, mi querida Silvia, bienvenida. Te amamos. Bien, atención, está buenísimo lo que me contás, ¿hay un curso grupal el 10 de marzo? Hay una salida grupal que yo les comenté el otro día, el 10 de marzo. El 10 de marzo nos vamos a ir... ¿Desde marzo del año que viene? Claro, las salidas grupales se venden con 6, 7, 8, 10 meses de anticipación, mínimo. Bien. Porque, sí, hay que ir preparándose, hay que ir organizándose, bueno, y la salida grupal es a India del Sur, que no todo el mundo lo hace, con Maldivas en India del Sur. Mirá, podés combinar, bueno, este viaje lo armé como quería yo, los lugares que quería tocar. Uno, porque está la festividad del mundo. Escucha, presentalo vos, ¿eh? Ahí está. Hoy es el día en que la aventura te llama. La magia de Bollywood, el cine más divertido del mundo. Templos antiguos, exuberantes bosques y especies únicas de flora y fauna. Experimentar la alegría de Holly, con su fiesta de colores en Mumbai. La paz de la meditación a través del yoga. La paz de la meditación a través del yoga. La paz de la meditación a través del yoga. Naturaleza en su estado más puro. Nuestro viaje termina en las Islas Maldivas, con sus playas paradisíacas. ¡Qué lugar! El 10 de marzo del 2025, viajamos a la salida más espectacular, India del Sur y Maldivas. Reserva ya tu lugar. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Sabés que sí? Sí, aparte, ¿sabés lo que es vivir? A mí me gustaría ir a Bollywood, sí. El Bollywood, bueno, es la industria cinematográfica más importante del mundo. Está ahí en Mumbai. O sea que es algo espectacular. No sé si alguna vez vieron las películas de Bollywood. Las están dando todas en Netflix ahora. Incluso la que ganó el Oscar el año pasado, o Triple R, se llama... ¡Qué bueno, qué bueno saber todo eso! Sí, realmente son espectaculares las películas. Tienen que verlo. Y bueno, y Holly, que es esa festividad de los colores. ¿Sabés que yo tuve la oportunidad y la suerte de poder disfrutar Holly? Bueno, pero en Udaipur, en otra ciudad. Y vos, por ejemplo, en los hoteles te vestís todo de blanco y te vas a disfrutar. Ahí no hay distinción de razas, de clases sociales, de castas, nada, nada. Son todos como amigos y juegan con los colores y te hacen así. Como mirá, viste, como que te van pintando y vas divirtiéndote. O sea, hay mucha alegría, mucha vida. Realmente es espectacular disfrutar con ellos y convivir en ese momento. ¿Cuánta gente alberga una salida grupal? Bueno, las salidas grupales, por ejemplo, pueden ser de 10 personas, 20 es lo ideal. Ya no, 25 no. Esas son las salidas grupales tradicionales, con acompañamiento. O sea, yo voy a ir en este caso y ya hay gente anotada. Bueno, la idea es que se siga sumando más gente. Por supuesto que he ido a salidas grupales que hemos armado como representantes de otra empresa que estoy representando en Nueva Delhi. Y bueno, esas salidas son de 120 personas, de 300 personas, sí, porque se maneja todo lo que es el mercado latinoamericano también y de otros países. Pero esta salida es un grupo reducido. Esa es la idea, porque vamos a ir a filmar también para poder mostrarles a todos ustedes. Así que bueno, lo lindo de eso es poder disfrutar de la salida y poder ser un grupo no tan grande como para poder vivirlo, ¿no? No, es espectacular. ¿A quién se le ocurrió este destino maravilloso? A mí. Sí, ¿sabes qué? No es una salida por ahí quizás muy fácil de vender porque no es una salida tan tradicional, económica, bueno, tradicional. Pero hay mucha gente que le gusta ir a la India. A la India, todo el mundo le gusta ir a la India. El día que vas a la India querés volver y volver y volver. Siempre querés repetir. Entonces, en este caso, a mí se me ocurrió armar justamente con la parte cinematográfica. Fede ama, por ejemplo. Acá Fede me dice, yo me iré a la India. Y bueno, que se prenda, que venga Fede. Lo llevamos, lo llevamos. Y la verdad que es algo como que tiene una energía hermosa llegar a Mumbai y ya ver toda esa ciudad como bolita. Aparte vamos a estar durmiendo en una casa flotante en la zona de Alepí. Qué placer. Alepí, exactamente. Son cosas muy originales porque vas a vivir todo lo que es la naturaleza, la flora, su fauna, ya sea desde tigre, leopardo. Es una experiencia. Es toda una experiencia este viaje, como lo dijimos siempre. Los viajes son experiencias. Y en este caso es una experiencia el poder disfrutar con la gente del lugar. Es poder estar conviviendo con ellos. Vos sabés que ahí también vamos a ver templos, por ejemplo, los templos drávidas. Son esos templos, no sé si alguna vez los viste, esos templos de colores que son divinos. Son divinos, de muchos colores. Bueno, esos templos los vamos a estar visitando. O sea, vamos a visitar todo un recorrido importante para después, más allá de que vamos a hacer yoga y todo. Condiciones para notarse, hay que darse muchas vacunas. La vacuna de la fiebre amarilla es fundamental. Que la deberíamos tener todos. La deberíamos tener todos porque en Caribe se utiliza muchísimo también para ir a muchos países del Caribe. Así que la vacuna de la fiebre amarilla, el que se la dio hace mucho tiempo, ahora la pueden como renovar porque no se la tienen que volver a dar. Bueno, si hay gente mayor, bueno, van al médico, le hacen una autorización y presentan ese certificado. Y después no se la dan porque hay gente que no se la puede aplicar. Y también lo importante es que la visa de India es online. Claro. La puedes sacar online. O sea, que eso, online. Igual, muchas veces ya las ayudamos a sacar nosotros. Nos encanta tenerte. Te vemos los domingos a las 13 horas. El programa que ganó el Martín Fierro, el mejor programa turístico de la tele argentina. Luxor nos vamos. Un lujazo. A Luxor nos vamos el domingo. Todos podemos viajar domingo 13 horas con la querida Sile. Gracias por venir. TPB.ok, síganos. Ahí está. Así nos pueden comprar el viaje.